¡Esto es Discovery Kids! ¡Comenzamos! Llegó tu mami a buscarte para ir a tu clase de francés. Mochila, biberón, cuaderno, gorrita para el viaje, churpete, todo listo. Buen día, señora Fuzz. Gracias, Dolores. Hola, tesoro. Adiós. ¡Atención, pequeñines! Mientras esperamos que vuelva Fuzz, adivinen quién se quedará a jugar en la guardería arcoiris. La mejor guardería del mundo le da la bienvenida a... Nada más, ni nada menos que... ¡Baby Buzz! Tranquilo, pequeñín. Fuzz llegará muy pronto. ¡Diviértase! ¡Ah, Dago! ¡Atención, pequeñines! ¡Atención, pequeñines! ¡No! Mmm ¿Ohh? ¿Dónde Iroh? ановo Es ¿Oo? Pequeñines, el saludo protocolar. Dobo. ¿Qué? ¿Qué es lo que te doy? ¿Mamu? ¿Mamu? ¿Qué es lo que te doy? ¡Ah, qué es eso, ¿eh? ¡Ajá! ¡Déjua! ¡Oh, Baby Pris también es zurdo! ¡Yay! ¡Ah! 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 Es mi forma de ser ¡Ah! Ser distinto es mi estilo otra vez ¡Ah! 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 ¡Pequeñines! ¡Les tengo una sorpresa! ¡Ay! ¡Oh! ¡Ah! 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 ¡Otra vez los vecinos y sus ruidos molestos de la construcción! ¡Pequeñines! ¡Alguien volvió de visita! ¡Ah, claro! ¡Baby Ondas! ¡Jeje! Recuerden que Baby Ondas es hipoacúsica, por lo que Noah oye muy bien. Ella habla con lenguaje de señas y lee los labios para comprendernos. Así que vamos a saludarla como les enseñé. ¿Recuerdan? ¡Hola! ¡Daba! 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 ¡Muy bien niños! ¡Eso es! ¡Me encanta esa forma de aplaudir! ¡Qué ruido insoportable! Aguarden. ¡Disculpe! ¡Hola! ¡Me oye! ¡Esto va a tardar un rato, pequeñines! ¡No se preocupen! ¡Tengo lo necesario para esta situación! ¡Les daré estos auriculares super especiales! ¡Eso es! ¡Esto también ayudará con las vibraciones! ¡Voy hasta el jardín a ver cuánto falta mientras ustedes pueden jugar! ¡Eso es! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!